...del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo le va, Tomás? ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, Ariel. Buenos días a vos y a tu audiencia. Un placer. Bueno, contarnos un poquito cómo está la sesión de... Están en Esquel, sesionando. Estaba mirando el acta de convocatoria, íbamos con una gran cantidad de concursos a celebrar. Bueno, ¿cómo ha acontecido eso? Mirá, muy bien. Hemos tenido... Lamentablemente no hemos podido hacer el concurso para juez de familia de Comodoro y de Madryn, porque se nos enfermó el jurista. Lamentablemente no pudo concurrir. Y tuvimos que suspenderlo. Pero sí, estamos con el área penal. Se han presentado varios concursantes y creemos que, la verdad, muy buen nivel. Bien, o sea, ¿qué posibilidades de que se puedan designar en estos casos? ¿Hay defensores y fiscales también? Defensores fiscales y jueces para Sarmiento, Trelew y me parece que Esquel, sin mal no recuerdo. ¿Y postulantes para todos? ¿Y postulantas? No sé si cómo se dice. No todos los cargos algunos se han desistido de concursar, pero te diría que en general hay un muy buen nivel, por lo menos hasta ahora, de los concursantes, así que ojalá que podamos designar magistrados para los cargos que hacen falta. Tomás, ¿cómo es la situación con una... O sea, a usted le llegó una cautelar que presentó la Fiscalía de Estado, el Superior, la verdad que no nos queda muy claro qué está sucediendo y por qué, y esto cómo puede afectar, si es que afecta, a las decisiones que toma este órgano tan importante para el sistema judicial provincial. Sí, correcto. Sí, nos llegó ayer una medida cautelar que ha interpuesto la Fiscalía de Estado representando a los periodos tribunales de justicia por un tema específicamente relacionado con la cuestión de subrogancias que se resolvió el 23 de marzo y, si mal no recuerdo, el 28, una interpretación distinta a la que, digamos, venía sosteniendo el Superior. No pudo participar la subrogante en ese momento que era la doctora Banfi, pero no es un tema personal, sino un tema institucional. Y, bueno, nos han interpuesto una medida cautelar en el sentido de no poder innovar con los actos. No, la consulta es qué implicancias tiene esa medida, obviamente, sobre lo que se vaya a decidir hoy o si también implica sobre lo que se decidió antes. No, no, no. No, solamente está relacionada con lo decidido el día 20... No me acuerdo si el 28, 29 o 30, que fue la sesión de Comodoro y Gavia. Bien. Prácticamente la designación de dos jueces y los sumarios administrativos, los sumarios que pasaron a... Perdón, las administrativas que pasaron al ámbito sumarial dentro del Consejo. Eso es lo que estaría, en principio, suspendido el trámite de los mismos. Entre eso está lo de la jueza Suárez, ¿no? No, la doctora Suárez todavía no hemos tratado. Tampoco lo vamos a tratar en esta sesión porque la Comisión de Administración no ha emitido opinión y porque estaba pendiente un recurso que nos acaban de notificar, me parece que el día lunes, en el superior que había interpuesto la doctora Suárez. Correcto. Y en cuanto a esta medida que ahora que les llegó ayer, es solamente respecto a esa fecha, no sobre lo que vayan a decidir, por ejemplo, estos concursos que usted me citaba recién que están... No, para nada. Es más, está el presidente del Superior Tribunal, el doctor Vivas, está se llamando con nosotros y nada, tenemos que sentarnos a dialogar como Consejo para ver si podemos arribar a un acuerdo con el Superior en términos lógicos que impliquen, digamos... Para el futuro. ...la norma y también la situación de cada organismo. Y a futuro, supongo yo, para que esto no vuelva a entorpecer la actividad del Consejo, en definitiva, porque la entorpece. Exactamente. Supongo que es eso. Mira, la idea que tenemos en general es conciliar, poder arribar a un acuerdo para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Eso se va... Debemos, tenemos que sesionar, tenemos que trabajar mucho y estas cosas no nos ayudan. ¿Esto va a ser en el marco de las sesiones de ahora en Esquel? ¿Por qué van aprovechando que está Vivas ahí? Sí. A ver, estamos en un canal diálogo abierto siempre en las cuestiones que estamos evaluando y voy a pedir concretamente en esta sesión algún mandato especial del Pleno para poder avanzar en alguna propuesta que sea superadora. Claro, hay que darle formalidad al asunto, ¿no? Exactamente, sí. Está judicializado, así que cualquier cuestión que planteemos tenemos que hacerlo ante el tribunal que está interviniendo. Correcto. La situación, para que no... Obliga el reglamento interno a que sea la propia presidencia del superior quien integre las sesiones, ¿cierto? Según tengo entendido. Es un poco la discusión que tenemos. Hay dos normas, una norma que es la del Consejo donde establece la presidencia y vicepresidencia y hay una norma que es del Poder Judicial en donde habla de las órgancias en general. Hay discusión más real y técnica, pero me parece que tenemos que superarla en función de la necesidad que tenemos de, digamos, básicamente de que nuestro Consejo camine y que tengamos, porque tenemos muchas cosas para hacer. Estamos en una etapa del Consejo con una importante evolución, estamos optimizando tecnológicamente el Consejo, estamos planteando la creación de una escuela de magistrados dentro del Consejo, y estamos tratando de hacer un montón de cosas y la verdad que estas cosas que, digamos, que son muy importantes pero que nos sacan del eje que es, digamos, designar magistrados para el pueblo de la provincia del Chubu que es el marato que tenemos, ¿no? Claramente. Maleruá, la cautela lo que es es no innovar, significa que estos jueces designados... Significa que no podemos seguir avanzando con ninguna de estas cuestiones, es como paralizar las actividades, lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, en este momento ya presentadas los pliegos de las magistradas en la legislatura, entonces no podría tratarlo, esto sería un poco el efecto. ¿Y hasta cuándo es eso en innovar? ¿Cuál es la cuestión de fondo? En un caso determinado tenemos que hacer un informe dentro de cinco días y después suponemos que si tengo mandato del Consejo vamos a intentar tener alguna audiencia de conciliación para poder resolver este conflicto. Bien, y la última, cuando miraba las actas se hablaba del tratamiento de cambios en las reglamentaciones de funcionamiento, ¿de qué se trata? Mira, tenemos algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con las inscripciones, tenemos que, tiene que ver, creo que por ahí la más importante tiene que ver, nosotros no teníamos establecido, por ejemplo, cualquier persona se podía anotar en varios cargos, y nos ha pasado un montón de meses que esa persona después no concurre y no bloquean todos los cargos, por ejemplo, tenemos creo que cinco o seis cargos para fiscales, en los cinco o seis se anotaron dos personas, los cinco cargos, no viven ninguna de hoy, tenemos cinco cargos que no tenemos cómo concursarlos, hasta que no termine el concurso, ¿debo tener un concurso nuevo? Claro, pero tenemos que demorar muchos meses, y la verdad que una persona no puede concursar más de un cargo, así que bueno, en eso por ejemplo estamos tomando algunas decisiones, el tema de los exámenes psicotécnicos, algunos temas puntuales más de tipo administrativo, no son, digamos, son cosas cotidianas que nos pasan y que vamos acomodando los reglamentos. Bien, gracias por atendernos, Tomás, buena jornada por usted, por el tiempo y la información, hasta luego. Adiós, Caucho, el presidente del Consejo de la Magistratura nos acaba de dar algunos datos, de la Magistratura nos acaba de dar un saludo, el presidente del Consejo y la Magistratura nos acaba de dar de la Magistratura